¿Qué tal amigos de Nube del Cierre? Amigos de Sin Embargo al Aire, muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión. Muy contentos como siempre de poder estar con ustedes y llevarles el resumen de las noticias más importantes generadas a lo largo del día. Aquí aprovecho para dar la bienvenida, bueno, para saludar a Pedro Mellado. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Romina Gándara. Pues mira, es una noche que después de dos días de la elección, es una noche muy intensa porque después de que pasó el azoro de aquellos que se sintieron derrotados y algunos hasta humillados después del resultado del pasado domingo, empiezan a aflorar algunas reacciones que me parece que son muy significativas de lo más feo que la gente trae en su corazón y en su alma. La gente no ha asumido con dignidad con el resultado de la elección. Es lógico que la gente pueda decir, bueno, no estoy de acuerdo, creo que pudo haber sido de otra manera, creo que pudo haber algunas condiciones de inequidad, creo que se pudieron haber cometido algunos errores o algunos abusos. Se podrían argumentar muchísimas cosas desde la derrota sobre el resultado de la elección del pasado domingo, pero creo que lo que no es admisible es que mucha gente siga destilando odio, particularmente en las redes sociales y sobre todo en contra de personas que fueron a las urnas con la convicción de que tenían una razón para votar por tal o cual candidato y que eso merece respeto de la gente y merece respeto de aquellos que tienen la oportunidad de expresarse en las redes sociales, pero que todavía no alcanzan a digerir la frustración de una derrota que todos sabemos, Romina, que estaba sobradamente anunciada. Sí, era la crónica, la crónica de una derrota anunciada, Pedro. Y esto también nos muestra, una vez más, que este sector de la derecha, pues el desprecio que tiene a la mayoría de la población, y por eso no pueden ver que esta derrota es un castigo a ellos, a esos partidos que fueron incapaces de voltear a ver la mayoría de la población. La desigualdad está en clases, en sociedades, pero no esta polarización política, sino en estas desigualdades que hay de personas en situación de pobreza, en situación de pobreza extrema, trabajadores, personas que somos de a pie contra estas otras personas que son de un sector minoritario y que después de tratar y de darse golpes en la pared, así, golpes, varios golpes de pecho, no, ni siquiera de pecho en la pared, así de, ¿qué pasó? ¿por qué perdimos? En lugar de hacer esta reflexión de autocrítica, bueno, que hicimos mal, se les ha dicho de muchísimas maneras que también los dirigentes los están llevando directo al barranco, y aún así no son capaces de ver lo que han tenido enfrente, no voltean a ver a la gran población que ahora les está dando el voto de castigo, que les está dando este rechazo a través de las urnas, y es muchísimo más sencillo, bueno, pues volver a deslegitimarlos, invalidar el voto de estas personas, aludiendo que hay un fraude cuando son más de 30 puntos porcentuales la diferencia, ¿y tampoco el país está? Mira Romina, sí, hay una cosa que es muy importante, y a veces perdemos la perspectiva de las cosas porque tenemos una visión muy limitada o muy parcial de la realidad. Mucha gente se empecina en presumir o sentir o divulgar que lo que se publica en redes sociales y particularmente en una red como X es la realidad, y la verdad es que está muy lejos de ser la realidad. La realidad está en la calle, en la gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana porque tiene que tomar un camión, porque va a usar dos o tres camiones para llegar a su trabajo, y requiere de dos, dos horas o tres horas de traslado para llegar a un trabajo, que a veces es un trabajo infame, es un trabajo que no le gusta, es un trabajo donde gana muy poco dinero, que no le alcanza para satisfacer ni siquiera las necesidades más básicas de su familia. Y esas personas muchas veces no tienen las garantías de seguridad social, no tienen el dinero suficiente, ni siquiera a veces para darle dinero a sus niños para que puedan ir a la escuela, para que puedan ir a la preparatoria, a la universidad. Es gente que vive en casitas pequeñitas, verdaderamente insalubres, amontonados. Es gente que vive en colonias donde no hay pavimentos, donde no hay agua potable, donde no hay alumbrado público, donde se necesita todo el apoyo del Estado porque el Estado tiene fundamentalmente una función de redistribuir el bienestar justamente porque el Estado es el que recibe los impuestos y decide cómo estos se van a canalizar para procurar condiciones más, digamos, aceptables o soportables de vida para la mayoría de la gente que vive en este país. Pero, ¿cuál es el punto? Ese mundo y esa realidad, Romina Gándara, tú lo sabes, como lo sabemos muchos periodistas que nos acercamos con la gente, eso la mayoría de los que despotrican en Twitter, particularmente en X ahora, es gente que nunca ha vivido esa realidad y muchos de ellos en su vida se han subido a un camión urbano, en su vida han trabajado como asalariados ocho horas o si trabajan, trabajan en condiciones de privilegios. ¿Cuántos conocemos que son académicos, que son presuntos intelectuales, que es gente que presumiblemente dirige organizaciones supuestamente de la sociedad civil financiadas por fundaciones extranjeras o gobiernos extranjeros que viven como príncipes y que de repente quieren decirle a esa gente sencilla, humilde, que de repente ha sido atendida por un gobierno que no pueden votar por ese gobierno porque es un gobierno comunista que regala su dinero de impuestos que no pagaban y que ahora reclaman que se utilice para apoyar a los que más necesitan y a los que menos tienen. Esos que más necesitan y que menos tienen son los que forman esa mayoría que el domingo fue a votar y que tiene desconcertada a esa élite minoritaria de gente que se sentía dueña del país o dueña de la verdad para guiar a este país de esa gente que además consideran impreparada, ignorante y que la estuvieron ofendiendo durante todo el proceso electoral y que ahora se extrañan porque esas personas votaron por una opción que no es la que a ellos les conviene o les interesa. Así es, Pedro. Pues se vota desde el privilegio, ¿no? Y no creo que en sí un privilegio, o hay personas que podemos tener algún privilegio de vivir en determinadas horas. El problema es votar desde el privilegio sin ver más allá y de las desigualdades que hay. Pero, pues vámonos, vámonos a la información, Pedro. Vamos a iniciar con nuestra nota. Primero nos vamos a ir a esta breve pausa que es muy, muy cortita para dar inicio con la información. Mira, para iniciar, el Instituto Nacional Electoral anunció este martes que hará el recuento de votos de más de 102 mil casillas, lo que representa el 60% del total instalado en estas elecciones del pasado 2 de junio como parte de un procedimiento dispuesto en la ley. Esto es muy importante en lo que aclara el INE. El INE aclara que este recuento de votos obedece a las causales establecidas en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No se trata de un recuento por presuntas inconsistencias entre actas y lo publicado en el PREP. Eso es muy importante. El Instituto también explicó que los recuentos establecidos en la ley dotan de certeza los resultados electorales. Al respecto, el consejero Martín Fass, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del INE, desmintió estas acusaciones de que el INE habría incurrido en un fraude electoral y dijo que se trata de estrategias políticas sin sustento. Sin embargo, en un video circulado esta noche en sus redes por Xochitl Galvez, aseguró que presuntamente ellas dicen que sí han encontrado diferencias entre las sábanas que se publicaron en las casillas de los resultados, posiblemente nada más las sábanas allá en algunas casillas de la Alcaldía Hidalgo, y por eso dijo que van a solicitar el recuento del 80% de las casillas. Pero vamos a continuación a escucharles. Este mensaje es para todas y todos quienes forman parte de nuestra lucha. Primero, este miércoles 5 de junio inician los conteos distritales. Ese es el momento real donde se revisan todas las actas de los centros de votación del país. En algunas casillas se han encontrado diferencias entre lo que dice el acta o la sábana de resultados de cada casilla con los datos contenidos en el PREP. Te pido, por favor, que tomes una foto de los resultados que están colgados donde votaste y que los compares con los datos del PREP. Si los números no cuadran, mándame un mensaje aquí en mis redes con la evidencia. Ten la certeza que ya está listo el equipo para el recuento en cada uno de los 300 distritos electorales y así asegurarnos que tu voto cuente. Por lo pronto, son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60% de las casillas. Vamos a defender el voto de todas y todos de la elección presidencial, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Segundo, anuncio que he instruido al equipo jurídico de la campaña para que inicien los procesos legales correspondientes por la clarísima intervención del presidente en el proceso electoral, por el evidente uso de recursos públicos en la campaña de Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado. Tercero, las acciones legales y electorales que hemos iniciado tienen como objetivo que se clarifique el voto de todos los mexicanos y que se evidencie todo lo que ocurrió en las elecciones. México no merece otra elección con la intervención del Estado y del crimen organizado. Cuarto, acompañaré a nuestros candidatos que resultaron triunfadores en la defensa de su victoria para que nadie se las quite. Y lucharé codo a codo con nuestros candidatos que están en elecciones cerradas para defender la voluntad del pueblo en sus distritos y municipios. Hemos iniciado con la resistencia para proteger nuestra democracia, nuestra constitución y nuestra libertad. Y mira, Pedro, cómo está en este mensaje altera un poco las realidades porque ella menciona, el INE ya aceptó el 60%. Le repetimos lo que aclaró el INE. Este recuento que va a hacer el Instituto Nacional Electoral no se debe a presuntas irregularidades o inconsistencias, sino que es un proceso que sí o sí lo tendrían que hacer porque así lo marca la ley. Pero también quien habló fue el presidente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, que anunció van a difundir las 160.000 actas con las que cuentan para que la gente les ayude a revisarlas. En su cuenta de X escribió lo siguiente esta noche. Cada vez son más las evidencias que demuestra que el PREP pudo ser manipulado en la captura de las actas, por lo que con enorme responsabilidad y seriedad, les informo que en unas horas publicaremos en pan.org.mx Defiende tu voto las más de 160.000 actas con las que contamos para que juntos y de manera completamente transparente hagamos una auditoría social, acta por acta, para determinar cualquier inconsistencia y solicitarse abran esos paquetes electorales para contar voto por voto. En Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso por la democracia y en defensa de México. Y obviamente otro que también se expresó sobre este tema pues fue el fundador de esta alianza del PRIAN-RED. Claudio X. González emitió un tuit con un comunicado que dice lo siguiente a la opinión pública. Las organizaciones de la sociedad civil que integramos unidos advertimos durante meses que estábamos viendo una elección de Estado caracterizada por evidentes violaciones a la Constitución y a la legislación electoral. El actual ha sido un proceso electoral profundamente inequitativo por la intromisión ilegal del presidente, el uso del presupuesto público con fines electorales y la campaña anticipada de la candidata oficialista, entre otros temas, escribe. También añade lo siguiente. Esto desembocó en una jornada electoral el 2 de junio repleta de irregularidades. Los partidos, los contendientes y los ciudadanos tenemos derecho a exigir que se aclaren dichas irregularidades hasta conocer el verdadero resultado de los comicios. En consecuencia, daremos puntual seguimiento a las impugnaciones que se harán a partir de este miércoles 5 de junio tanto de la jornada electoral en virtud del cúmulo de irregularidades denunciadas y documentadas por la ciudadanía, así como el proceso en su conjunto. Desde la sociedad civil, consideramos que por el bien de México y de su democracia, debe limpiarse el proceso electoral y hacer los recuentos que sean necesarios para tener certeza sobre el resultado. Fíjate, aquí está la clave como Claudio X. González dice que se tendría que limpiar la elección. Eso es lo que ellos quieren, limpiar de este 60% de población que no quiere votar por ellos, que le quiere dar la continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que para ellos tendría que limpiarse, si así interpretamos parte de este comunicado que emite hoy el empresario Claudio X. González, Pedro. Bueno, el recuento de las actas es un procedimiento que está establecido en la ley. Se hace prácticamente en el ámbito federal y en el ámbito de los estados. También, por ejemplo, en los estados empieza mañana el recuento de los votos para las diputaciones locales y federales y el próximo domingo, por ejemplo, se hace el recuento de la elección presidencial y en gran medida se toma como referencia los resultados que el acopio de actas que se hace para la elección de diputados es como un referente de cómo puede resultar el recuento de actas para la elección presidencial. Pero eso es obligado. O sea, la ley lo contempla, se tiene que hacer y debe de haber una muestra aleatoria de actas que se verifican con el propósito justamente de corroborar que lo que se hizo el día de la jornada fue correcto y que todo tiene que estar y debe de coincidir armónicamente entre las actas que se publicaron y los votos que están en las urnas. No necesariamente se cuenta voto por voto, pero si hay impugnaciones muy concretas con respecto a algunas dudas en algunas urnas, incluso esas urnas se abren y se revisan, pero es un procedimiento que se tiene que hacer porque la ley electoral así lo establece. Y también se posicionaba, Pedro, por ahí tu favorito, Alejandro Moreno. Ah, también Alito, ¿y qué dijo Alito? Sí, pues Alito Moreno escribió un tuit, un tuit en el que dice vamos a defender cada uno de los votos de las y los mexicanos en todo el país. Así inicia este tuit o esta publicación que hace en X Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, quien informa que se reunió con las dirigencias de los 32 comités directivos estatales y la estructura nacional para coordinar lo que mencionan, el trabajo en defensa. Incluso el PRI también emitió un comunicado en el que explica que en una reunión con las dirigencias del partido de las 32 entidades federativas, el presidente del CEN, Alito Moreno, pues ahí advirtió que es el voto de los ciudadanos y esta es la responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí. Alejandro Moreno ratificó que desde ese partido se defenderá cada uno de los votos de los mexicanos ya que fueron depositados en las urnas en todo el país durante la elección. Ya hemos visto, dice, ya hemos visto que cada uno de los votos que tenemos los vamos a defender. Es el voto de los ciudadanos y esta es la responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí, señalaba el dirigente del Tricolor. Bueno, pues vamos a la nota número dos de nueve al cierre porque a diferencia de otras elecciones, casi ninguna encuestadora se equivocó al pronosticar a la ganadora de la elección presidencial, a la perdedora y a quien quedaría en tercer lugar, pero casi ninguna dimensionó realmente el margen de victoria de Claudia Shea y Bampardo. Otras, en cambio, aunque acertaron la victoria de Morena, se quedaron muy lejos de los márgenes que arrojan las cifras oficiales. Algunas encuestadoras salieron fortalecidas, otras atinaron el orden de las candidatas y el candidato, pero se quedaron muy lejos de las cifras oficiales y algunas excepciones se equivocaron por decenas de puntos porcentuales, donde sobresalió una de ellas, la única que dio ganadora a Xochitl Galvez Ruiz, la celebérrima, por mentirosa, Massive Kohler. En un análisis de, sin embargo, de 11 encuestas previas a la elección, todas ellas publicadas en los últimos días de mayo, antes del inicio de la veda electoral, 10 pronosticaron el triunfo de Shea y Bampardo, con márgenes de entre 4 puntos porcentuales hasta más de una treintena de puntos de ventaja para la morenista. Vamos a ver esta información de Manuel González en un video de Sin Embargo. El categórico triunfo de Claudia Shea y Bampardo en las elecciones presidenciales del domingo pasado, por un amplio margen que casi ninguna encuesta previó, pero algunas avizoraban, causó un terremoto al interior de las encuestadoras. Algunas salieron fortalecidas, otras atinaron el orden de las candidatas, pero se quedaron lejos o muy lejos de las cifras oficiales, y algunas excepciones se equivocaron por decenas de puntos porcentuales, donde sobresalió una de ellas, la única que dio como ganadora a Xochitl Galvez Ruiz, Massive Collar, en un análisis de Sin Embargo de 11 encuestas previstas a la elección. Todas ellas publicadas en los últimos días de mayo, antes del inicio de la veda electoral, 10 pronosticaron el triunfo de Shea y Bampardo, por márgenes de entre 4 puntos porcentuales hasta más de una treintena de puntos de ventaja para la morenista. Salvo dos mediciones, ocho encuestas se quedaron cortas con el resultado, comparando los resultados del programa de resultados preliminares, el PREP, que cerró con el 95% de actas contabilizadas. El último estudio publicado por Mendoza Blanco y Asociados el 29 de mayo fue el más cercano. Le daba un 60.9% de los apoyos a la morenista, por 27.2% para Galvez. En este caso, la diferencia entre la ganadora y la perdedora fue de 33.7 puntos porcentuales. Cuando el PREP finalizó con una distancia de 31.46 puntos, es la única que se acercó tanto y, en este caso, rebasó el margen, aunque por muy poco. Otra de las que rebasó el margen de diferencia fue de las eras de hemotecnia, que dio a Sheinbaum un 64% de las preferencias por un 28% de Galvez. En este caso, la diferencia fue de 36 puntos porcentuales, un error de sobreestimación comparada con el PREP. La encuesta final antes de la jornada electoral que se acercó a los resultados del PREP fue la de Covarrubias y Asociados, donde la diferencia fue de 27 puntos porcentuales, con Sheinbaum en 58.8% y Xochitl en 31.8%, en un comportamiento que prácticamente sufrieron todas las encuestadoras en este ciclo. Subestimaron el impacto de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones presidenciales. Por otra parte, las encuestas de Encol el país, con 23 puntos de diferencia entre Claudia y la exsenadora panista. Mitowski, con 25.7 puntos de margen. Reforma, con 20 puntos de diferencia. Y Buendía y Márquez, para El Universal, también 20 puntos de margen. Fueron algunas de las que se quedaron cortas, pero mantuvieron a lo largo de la campaña la superioridad de Sheinbaum sobre Galvez. En cambio, las encuestas que peor se mostraron fueron las del financiero, incluidas las de votantes probables y de intención de voto general, que solo dio una ventaja a Sheinbaum de 10 puntos, 20 menos de lo que sucedió realmente y con Xochitl en 41 puntos cuando obtuvo apenas el 27.9%. También falló Gea Isa, que mostraba un margen de 8 puntos porcentuales entre Claudia y Xochitl, con Galvez por encima del 40% de los apoyos. Y México Elige, que dio una reñida última muestra, con una ventaja para Morena de apenas 4.2 puntos porcentuales y Galvez Ruiz en 42.8% de apoyos. La gran excepción de este ciclo electoral presidencial fue Massive Collar, la encuestadora que en el pasado la misma Xochitl Galvez señaló por ofrecer resultados positivos a quienes los pague y que ha recibido en el pasado una fortuna de dinero del PAN. Fue la única de las 10 analizadas y del resto de encuestas serias en México que dio como victoriosa a la exalcaldesa de Miguel Hidalgo en Ciudad de México. Massive Collar cerró su último estudio con una ventaja para Xochitl con 44.6% de los apoyos, por encima de Sheinbaum con supuestamente 42.5%. La diferencia entre este resultado y el PREP es en el caso de Galvez Ruiz de 16.7 puntos porcentuales de más. En el caso de Claudia, la subestimó por casi 17 puntos porcentuales, lo que sumados darían un error global de medición de 33.56 puntos porcentuales con respecto a los resultados oficiales. Y bueno, Pedro, pues... Nada más para actualizar un dato, Romy, con respecto a lo que prepararon nuestros compañeros. A las 18.40 horas del domingo 2 de junio se publicó la encuesta de salida de Massive Collar, y ahí te va. Xochitl Galvez ganó en la encuesta de salida de Massive Collar a las 6.40 de la tarde del domingo con 47.6% contra 45.1% de Claudia Sheinbaum. Y seguramente este va a ser una de las herramientas que van a llevar como pruebas para demostrar que hubo fraude electoral. Bueno, con eso concluyo este punto. No lo dudes. Y bueno, Pedro, hace unos momentos hablábamos de la falta de este ejercicio de autocrítica y reflexión por parte de grupos minoritarios. Pero, sin embargo, también hay grupos de la clase media a los que también les puede invitar a la reflexión. Y eso hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia matritiana, quien invitó a la clase media a reflexionar sobre lo sucedido en las elecciones del domingo pasado. pues aseguró que ha sido muy manipulada por lo que pidió que ya no se dejen engañar. Pero vamos a continuación a escuchar parte del mensaje del presidente esta mañana. Unidos por México, a partir de hoy ya no le daré propina al viene-viene, ya no le dejaré el 10 por ciento al mesero, ya no voy a darle al impiador iris, ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto, ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo, el súper, aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena, que les ayude Morena. Pero esta es una. Hay respuestas de la misma gente, brillantes, y cada quien que haga sus conclusiones. Pero hay un conductor que tampoco lo voy a exponer, pero que dice, refiriéndose a la virtual candidata, la virtual presidenta, dice, la odio, la odio, no quiero ni verla, no quiero. Pero una cosa tremenda, o sea, de descomposición. Entonces, todos cometemos errores, todos nos apasionamos, nos excedemos, somos seres humanos, sólo el Creador es perfecto. Pero yo creo que en momentos como este, en el caso de nuestro país y en el mundo, es importante la reflexión, la autocrítica, no caer en la autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión y cuando menos respetarnos. Me gusta más la palabra respeto que tolerancia, porque tolerancia es como conceder algo. Te concedo, te tolero. El respeto es más horizontal, es más igualitario. En estos momentos hablábamos de estos anuncios de la derecha de la impugnación. Sobre este tema también el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba en la mañana señalando pues que están en todo su derecho de querer impugnar los resultados de esta elección que hay que recalcar. Le dan una holgada victoria a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues el mandatario recalcó que estas elecciones fueron las más libres y limpias de la historia, Pedro. Bueno, pues vámonos a la nota número cuatro, porque esta nota tiene que ver con muchas de las personas que nos están viendo en este momento, Romina Gándara, porque tú sabrás que hay compatriotas que son muy generosos cuando están interesados en informarse de lo que pasa en México. Tenemos una enorme audiencia en el extranjero de compatriotas trabajadores, honrados, valientes, decididos, pero que se toman su tiempito para ver nuestros programas aquí en Sin Embargo Al Aire y en Estudio B. Por lo tanto, la nota número cuatro dice lo siguiente. Los resultados del voto extranjero en las elecciones presidenciales revelaron una dinámica electoral distinta entre los mexicanos que viven en territorio nacional y los que residen en otros países. Entre los con nacionales fuera de México, la contienda entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez fue especialmente reñida. Sheinbaum ganó la presidencia con una diferencia mínima de 2.69% sobre Galvez entre los mexicanos que radican en el extranjero. El pasado domingo, miles de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero se dieron cita en los módulos receptores de votación instalados en ciudades como Madrid, Madrid, España, París, Francia, en 20 ciudades de Estados Unidos, además de Montreal, en Canadá, para ejercer su derecho al voto. La participación superó las expectativas. Los resultados electorales son al menos el 95% con al menos el 95% de las actas computadas muestran que Claudia Sheinbaum obtuvo 91.522 votos entre los mexicanos que viven en el exterior frente a los 86.558 votos de Xochitl Galvez, una diferencia de 4.964 votos. El ex candidato Jorge Álvarez Maínez alcanzó apenas el 2.40% del total de votos con 4.434 sufragios. Esta dinámica contrasta notablemente con los resultados nacionales. Dentro del país, la bandera del oficialismo logró 33 millones de votos que representan el 59.2% del total de 55.923.000 emitidos en territorio nacional. En comparación, la opositora Xochitl Galvez obtuvo 15 millones, es decir, el 27.7% del total, lo que refleja una diferencia de 31.5 puntos porcentuales entre ambas candidatas. Y un dato muy, muy concreto, Romina Gándara y Auditorio. Nada más, esos 91.522 votos que sacó Claudia Sheinbaum Pardo superan por mucho las votaciones que se recibieron en el exterior en los últimos tres procesos electorales. Doy datos muy concretos. En la elección del domingo 2 de julio del 2006, se recibieron 32.621 votos para los candidatos presidenciales en el extranjero. Felipe Calderón recibió el 58.29% y Andrés Manuel el 34%. Luego, en las elecciones del 1 de julio del 2012, votaron en el exterior 40.714 personas. Joséfina Vázquez Mota sacó el 42.17% y Andrés Manuel el 39%. Y en la última elección en el exterior, la que corresponde al domingo 1 de julio del 2018, aquí es donde está el dato, votaron en el exterior, Romina Gándara, 98.470 mexicanos que viven en el exterior, por lo cual los 91.522 votos, nada más esos votos que recibió Claudia Sheinbaum, superan el total de la votación que se recibió en las urnas hace seis años en el extranjero. Sí, más del doble, ¿no? Porque fueron como más de 183.000 los votos que se recibieron. Y esta competencia, yo nada más quiero aclarar este punto, porque sí, la diferencia fue mínima entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pero también hay que poner en contexto, Pedro, el voto en el extranjero. Estamos hablando de las personas que sí alcanzaron a votar. Estamos hablando con nacionales que sí alcanzaron a documentarse y obtener su credencial, porque también el contexto del migrante, hay millones de mexicanos en el extranjero. Creo que como 11 millones, hay millones de mexicanos. Y el padrón electoral en el extranjero no supera los 300.000 personas. Y esto también se debe a varios obstáculos que tienen al poder entrar al padrón, porque el contexto de mucha gente que se va al extranjero, principalmente a Estados Unidos, pues sabes que se van de mojados, como se conoce coloquialmente, pierden documentación. Entonces son muchos obstáculos para siquiera poder tener una credencial. Primer punto para poder votar. Entonces muchos mexicanos en el que pudieron votar y tuvieron esta fortuna de votar, pues también, no quiero decir como privilegio, pero no están en un contexto generalizado, al menos de la mayoría de la comunidad migrante en Estados Unidos. También creo que eso para explicar un poco parte de los resultados de la elección allá y también para explicar lo que nos decían con nacionales en Estados Unidos que sienten una gran deuda por parte del Instituto Nacional Electoral, que cómo es posible que habiendo millones de mexicanos en el extranjero, el padrón electoral de mexicanos en el extranjero no pueda superar los 300.000 personas cuando reciben millones y millones de pesos para la organización de las elecciones. Ahora se desbordó la elección gracias a que también este proceso de transformación ha generado muchísimo interés y politización de la comunidad migrante en Estados Unidos y mayor participación. Ojalá que el INE se pusiera las pilas y pudiera mejorar los mecanismos para dar garantías a la comunidad y a los mexicanos que están en el extranjero para que puedan seguir participando en las elecciones, Pedro. Sí, Romina, en realidad la lista nominal de electores que estuvieron, digamos, confirmados para poder votar fue de 223.961 compatriotas, pero las cuentas que hace el Instituto Nacional Electoral con respecto a las personas, fíjate, a las personas que tienen credencial pero que no se registraron y que no votaron, y este es un número oficial, es una cantidad oficial del mismo INE que está en la numeralia del INE y que tiene un corte al 30 de mayo, hay 1.586.097 ciudadanos mexicanos que tienen credencial para votar pero que no se registraron o simplemente no fueron a los consulados a votar por lo que tú acabas de señalar, la mayoría de los mexicanos que radican en el extranjero y que se fueron indocumentados no confían en los consulados ni en los funcionarios de relaciones exteriores porque los tratan mal. Así es. Sí, ojalá se ponga atención en ese tema. Vámonos a la siguiente nota, Pedro, a la nota número 5 porque la virtual presidenta electa de México, Claudia Shemón Pardo, anunció esta tarde que Juan Ramón de la Fuente será el encargado de coordinar los trabajos de transición entre gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y el que ella va a encabezar. En reunión con el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien es el coordinador de los diálogos por la transformación y a quien le he pedido que coordine los trabajos de transición que comenzarán a partir de la próxima semana. Es lo que publicó Shemón en sus cuentas oficiales de redes sociales. Por la mañana, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se anunció ayer, va a permanecer un tiempo en el equipo de Claudia Shemón para garantizar que haya tranquilidad en el sector económico al momento de hacer el cambio. él ya había adelantado que de la fuente sería el encargado de la coordinación del equipo de transición de Claudia Shemón. A medida de que trabajemos en la transición de una administración a la siguiente, se les brindará más información de acuerdo con lo que dio a conocer en ese momento, Pedro. Bueno, pues ya está en marcha el proceso. Todavía se requiere la validación, el dictamen de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la que tiene que hacer el recuento, y la calificación final y la declaración de presidente electa después de estos comicios. Eso puede suceder a más tardar en el mes de agosto, pero es un proceso que ya está en marcha. Y justamente Romina Gándara con respecto a lo que detalló el secretario de Hacienda que va a transitar de un sexenio a otro, es el único que tiene chamba asegurada. Los otros pueden pensar a lo mejor a lo mejor a lo mejor piensan que los van a invitar, pero este ya está invitado. Es el único seguro y ya de andar mucha gente detrás del oye me invito a trabajar contigo otros seis años, porque ya ves cómo les encanta eso de asegurar el hueso. Bueno, pues la nota número seis de nueve al cierre nos dice lo siguiente. Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó la mañana de este martes que tal y como se lo pidió Claudia Sheyván Pardo, virtual presidenta electa de México, continuará en el cargo por tiempo indefinido y aseguró que las prioridades del próximo gobierno serán ofrecer estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de los objetivos fiscales. La candidata presidencial ganadora, según el conteo rápido oficial, me solicitó permanecer en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual haré por tiempo indefinido, dijo durante una breve llamada con inversionistas y analistas. Ramírez de la O también afirmó que buscará la reducción del endeudamiento generado cada año de cara al dos mil veinticinco para que esté a niveles compatibles con un rango de deuda y producto interno bruto sostenible en el mediano plazo. El producto interno bruto es la riqueza que generamos todos en todos los ámbitos de la actividad económica. Él dijo que va a tratar de hacer un equilibrio de niveles compatibles entre el rango de la deuda y el producto interno bruto sostenible en el mediano plazo en torno a tres por ciento del PIB. Del mismo modo, agregó, se tratará de actualizar toda comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para confirmar sus prioridades. Estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de objetivos fiscales. El secretario de Hacienda destacó que se estrechará la colaboración con Petróleos Mexicanos, aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos. En su mensaje, señaló que se confirmará a los organismos internacionales e inversionistas privados que su proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de Derecho y facilitando la inversión privada, nacional y extranjera. La contundente victoria de Claudia Sheyván Pardo, junto con la mayoría calificada que tendrían los partidos que la postularon en la Cámara de Diputados, esto provocó el lunes un desplome en los mercados financieros, una sobre reacción negativa que será temporal y se debe, según analistas, a la presión de poderes económicos, en especial de la banca, por posibles reformas constitucionales desfavorables para el entorno económico y empresarial. Vemos que la Bolsa Mexicana de Valores se está recuperando porque, a diferencia del tipo de cambio, es un indicador más vinculado a la economía real. En el tipo de cambio vemos un juego de vencidas. Estamos observando a algunos bancos apostándole fuerte a un tipo de cambio más débil. Hay alrededor de 10 bancos que están en las cotizaciones a la compra y que están comprando barato y vendiendo caro, lo cual está presionando al mercado en México. Todo esto lo explicó Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, en entrevista para el programa de 12 a 1 en Sin Embargo Al Aire. Este martes, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores reaccionó con un avance del 3%, luego de que en la jornada de ayer registró un desplome del 6%, es decir, ganó hoy la Bolsa. Las acciones que encabezaron la recuperación a los que les fue muy bien en el mercado en la operación de este martes fueron Alpec con 12.56% de ganancia, Bimbo con un avance de 7.38%, Genoma Lab con un 9.41% y Grupo Carso el de Slim con un 7.16%. En cuanto al tipo de cambio el peso mexicano asentó sus pérdidas ante el dólar estadounidense este martes al superar por unas horas los 18 pesos por cada unidad estadounidense un nivel no visto desde el 9 de enero del 2023 pero de acuerdo con el seguimiento en tiempo real de la plataforma investing.com a las 4 de la tarde del martes el peso mexicano se ubicó en 18 unidades pero luego regresó Romina Gándara al piso de las 17 unidades por dólar Muy bien Pedro y pues nos vamos rápidamente a la nota número 7 porque pues fue la elección más grande y hay información para ventana arriba y hacer análisis como que por cada estado y cómo ha ido en cada entidad y vamos a algunos aspectos importantes de los resultados de la elección aquí en la Ciudad de México porque ustedes saben que además de la jefatura de gobierno se disputaron 34 diputaciones de mayoría relativa 32 de representación proporcional 16 alcaldías y 204 concejalías sin embargo pues la joya de la corona la joya de la corona está ahí en la alcaldía Cuauhtémoc donde desafortunadamente bueno Morena no logró recuperarla la candidata del PRI PAN y PRD Alessandra Rojo de la Vega obtuvo el 46.7% de los votos a poco más de 143.000 votos computados de acuerdo con las cifras del programa de resultados preliminares que contó el 98.98% de las casillas en la demarcación de forma preliminar Rojo de la Vega superó a Catalina Monreal a Katy Monreal conocida quien sumó de acuerdo con el PREP 130.340 votos o mejor dicho el 42.58% cerrado el margen pero pues Alejandra Rojo de la Vega hasta el momento va a la delantera ella escribió en sus redes sociales gracias por vencer las amenazas y el miedo esto lo dijo y hay que recordar que ella fue víctima de un ataque a balazos en días pasados estos resultados nos muestran que a Monreal pues no le bastó el apellido su padre el senador Ricardo Monreal fue delegado de esa alcaldía entre el 2015 y 2017 y en el 2021 Sandra Cuevas una de sus discípulas pero ahora peleada con él consiguió la alcaldía para el PRIAN este regreso de Ricardo Monreal a través de su hija que tendrá su propia personalidad pero no es que tuviera una trayectoria un despliegue popular ni nada por el estilo sino que es identificada sobre todo con su padre y en ese sentido Monreal es un personaje muy cuestionado al interior de Morena jugueteó enormemente con la oposición esto es parte de la explicación que dan analistas entre ellas la analista Chelius al hablar de pues qué pudo haber pasado para que a Katy Monreal no haya sido suficiente el apellido para lograr pues recuperar la alcaldía Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México bueno pues una mancha más al tigre y vamos a la nota número 8 Romina Cándara porque resulta que Avelina López Rodríguez candidata de la coalición sigamos haciendo historia conformada por los partidos Morena del Trabajo y Verde Ecologista retuvo esto es muy notable porque esta alcaldesa fue muy criticada bueno pues Avelina López Rodríguez la candidata de Morena y de la coalición oficialista retuvo con una amplia ventaja la alcaldía de Acapulco Guerrero triunfo que tiene lugar a poco más de 7 meses de la destrucción que dejó a su paso el huracán Otis en ese destino turístico en donde causó daños por 35 mil 468 millones de pesos según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros frente a la cual el gobierno mexicano puso en marcha de inmediato un plan de reconstrucción durante la jornada electoral del domingo 2 de junio Avelina López Rodríguez aseguró su permanencia en la alcaldía de Acapulco superando el 50% del apoyo ciudadano según el programa de actas capturadas López Rodríguez obtuvo el 53% de los votos equivalente a 154 mil 148 sufragios y en segundo lugar quedó Josio Iván Ávila González de Movimiento Ciudadano con el 14.97% no creo que haya margen para la impugnación aquí tampoco está muy amplio pero ya ves que los del PAN les puedes poner el 60% de diferencia y van a impugnar bueno pues el segundo lugar sacó 14.97% contra este digamos porcentaje muy elevado de la candidata de Morena que finalmente retuvo el 53% contra el 44.97% ya no hay por dónde por dónde acortarle y en otra información Yolanda Sánchez Figueroa alcaldesa de Cotija este es un hecho muy lamentable y muy triste Yolanda Sánchez Figueroa alcaldesa de Cotija fue asesinada a balazos en una calle cerca de la plaza principal del municipio es un municipio que está pegadito a la frontera con Jalisco los primeros informes indican que Sánchez Figueroa recibió 19 balazos le dispararon en la calle Javier Mina en el centro del municipio se supone que llegó un grupo armado que le esperó a la entrada de un gimnasio al que se dirigía ayer por la noche la presidenta municipal fue trasladada al hospital regional de los Reyes donde desafortunadamente murió después después de que trataron de darle los servicios de emergencia Lamentable la información Pedro una vez pasados los comicios sigue estos hechos de violencia política en diversas regiones del país Vámonos con más información con la nota número 9 que tiene que ver con hechos registrados aquí en la Ciudad de México porque maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación provocaron disturbios este martes en Palacio Nacional rompiendo vidrios en la entrada por exclusiva del presidente y su familia los hechos ocurrieron luego de una reunión con el mandatario para tratar el pliego petitorio de los maestros y así poder levantar el plantón que han mantenido en el Zócalo la Ciudad de México desde el pasado 15 de mayo luego de tres horas de reunión los maestros se retiraron de Palacio Nacional sin embargo al salir algunos rompieron el cerco de seguridad que estaba ubicado en la calle Corregidora y tuvieron un enfrentamiento con policías de la capital durante el incidente los maestros lanzaron múltiples objetos contra los agentes y el Palacio Nacional además de intentar derribar las vallas metálicas colocadas por el gobierno federal hace tres semanas para proteger el recinto un oficial resultó lesionado en estos disturbios y fue atendido por paramédicos de acuerdo con el saldo que se dio a conocer luego de estos incidentes registrados tras la reunión de los maestros del centro del CENTE hoy en Palacio Nacional Bueno pues ya prácticamente nos vamos hace apenas Romina Gándara hace apenas unos minutos a las 9 con 48 minutos ya subió Alito su video un video donde dice lo siguiente se necesita tener certeza sobre lo que ocurrió el domingo 2 de junio y que cada voto cuente y se cuente estamos preparados para un voto por voto casilla por casilla y ve esto está maravilloso defendamos a la patria para que veas que Alito es patriota muy patriota botox por botox botox por botox y así lo diría anonico por ya lo diría anonico bueno pues vámonos nos vamos nos vemos mañana a las 9 de la noche muchísimas gracias recuerde dejarnos sus deditos para arriba y compartir las emisiones de Sin embargo al aire que tengan muy bonita noche buenas noches a todos es vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!